Buen día parceros, para mi es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con Mobile Legends no se, el karma que todo el mundo vive estás en Gran Maestro y te encuentras unos tipos, te encuentras unos tipos que la lían tanto que si es que tu no juegas en modo dios pero que ellos la verdad juegan de una manera que da tristeza verlos jugar así que me tenían en un paradigma de que no sabía que hacer, no sabía que hacer estaba Sean Ram, la fucking temporada de 90 putos días a punto de acabarse y tu Gran Maestro 5 acabas de descender a Maestro si señores, así de triste estaba mi historia tratando de una partida ganada, una perdida entonces había que convocar, había que llamar al mago para hacer magia había que llamar al mago Harley, ok así que activamos al mago Harley y vamos a entrar allá vamos a entrar a la partida, esperamos de que al menos, al menos esta vez no perder vamos a ver si logramos ganar pongámosles un poco de velocidad a estos primeros minutos para que ustedes puedan ver había que farmear, teníamos que empezar a farmear este es el buffo, siempre tratamos de adelantarnos para que no nos roben ese buffo hay gente que le encanta robar buffos o sea, ellos entran al juego solo a robar buffos ellos dicen, bueno, esta partida voy a robarme 3 buffos si, me lo voy a llevar al mago esos 3 buffos solo se dedican a eso, a robar buffos así que bueno, entremos allá estamos limpiando un poco la zona de milk nos encontramos con un Lancelot del lado contrario en esta zona de milk así que había que tener mucho cuidado con ese deleteo de Lancelot bueno, Roger ayudando un poco aquí con el cangrejo nosotros farmeando, metiéndole un poco de susto a ese Balmond que estaba agresivo en la zona de bot luego Lancelot llega a apoyar nosotros lo retiramos para limpiar nuestra zona nuestra zona milk nuestra zona de medio había que limpiar un poco bueno, farmeamos un poco, un poco de jungla esa era la intuición había que farmearse había que llevar nuestras habilidades a tope así que, bueno, llega Lancelot allí un poco agresivo tratamos de volvernos y simplemente amagar no hay minions, así que vamos allá vamos por la jungla hay que seguir en lo de nosotros hay que seguir en lo nuestro seguir simplemente con nuestro far y vemos de que ya bueno ahí Roger alcanzó a llegar apenas al nivel 5 y ya íbamos en nivel 6 para pasar al nivel 7 así que nuestro farmeo iba muy bien íbamos bien, bien en el farmeo aquí oh, 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 oh si, lo tengo un poco atrevido pero, loco ese es un locochón ese, si, no como se te ocurre meterte ahí en boca de 3 entonces, me das mi primera kill me das esa primera kill oh, Balmón agresivo veanlo, cuidadito, cuidadito que lo puedes pagar caro chao, 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 Balmón no sigas así yo creo que para la próxima vas a tener que tener mucho cuidado cuando veas a este fucking mago ok bueno, limpiando un poco aquí farmeando un poco limpiando zona de minion farmeando ya casi vamos a llegar al nivel 8 minuto 4 así que la partida va bastante bien esperamos a ver que movimientos hace el ángel no, no hace nada limpiamos minion zona de tot está Jinsun con el kill tratando de darle ahí fuerte a balir y nos vamos a la tortuga pedimos un poco de ayuda ya que la vida nuestra está bastante tocada bueno, Jinsun entiende entiende que hay que llegar a apoyarme y perfecto nos llevamos la tortuga primera tortuga para el equipo voy por mi ahí llega el señor Roger como siempre como siempre uff maldito uff que tienes que todo el mundo te pelea bueno, momento de que pongamos un poco lento es momento de ver detalle a detalle lo que está pasando vamos a limpiar tot porque está un poco complicado mientras balir ha cambiado con el fucking lance lo que anda persiguiendo me y tú sabes que enfrentarte al lance luego cuando estás con Harley vas a tenerla bastante complicada bueno, tenemos a balir bastante tocado así que hay que ir por él hay que ir por él no, fallamos si, caje balir lance lo que me vas a dejar oh, jesús llega Zylon llega Zylon a protegerme oh, Zylon eres mi héroe eres un maldito héroe te debo la vida te debo la vida Zylon te la debo si, si es toda tuya esa y Lancelot se debe de haber ido bastante ardido diciendo maldito Zylon como lo vas a salvar así si chicos así pasa cuando tienes buenos compañeros esa es la labor bueno, limpiamos vamos con jungla vamos a apoyar un poco la zona de tot porque Zylon está en problema Zylon está en problema tienen dos contra uno bueno, láncelo tranquilo se lo lleva oh, bien Zylon ahí vemos ese CC de balir que tiene a propósito esa ulti de balir está oh, oh estamos bastante tocados así que tenemos que entrar en modo tigre modo acechando esperando a que la presa esté lista y boom cae balir nos llevamos la presa así que esperamos aguantamos vamos a salvar a Zylon no podemos salvarlo pero si hacemos esa doble baja chao palmo palmo de soñar este día con Harley ok hoy va a soñar con Harley va a decir que en todo momento se lo encontró es como si tuvieras un chi como si tuvieras un radar te lo activa y detecta cuando estás a punto de morir y pum llega el sombrero y ahí te aparece Harley vamos a una de mí está congestionada tenemos a Hellcurt tenemos a Zylon y está quien más sino Harley ayudando un poco allí nos jalan de nuevo segunda habilidad y chao chao marca de Zylon tratamos de ayudar un poco a los chicos para que lo agresa falso y de modo héroe modo heroino nos vamos con menos de un cuadro de vida así que vamos bien vamos bien vamos 5-0-1 bastante bueno nivel 10 creo que le llevamos dos niveles al rival así que seguimos huleando esa es la idea seguir farmeando daño bueno daño considerable muestra de la jungla acabado rápidamente y nos vamos a todos nos vamos a todos porque hay salteo aquí vienen dos contra bueno aquí tenemos dos contra un y medio un y medio porque el curve está bastante tocado vamos a ver que puede pasar Harley Balmón ya me ve oh ya estamos tres contra un y medio esto se pone bastante candente hay que retroceder porque estamos bastante tocados la vida está bastante baja limpiamos un poco aquí para recobrar absorber un poco de salud Cylon eliminan eliminan al pobre Cylon así que bueno esto es Valir chau Valir vienen dos contra uno láncelo vamos a ver si logramos zafarnos chau aquí Cylon me voy escapo Helcurt llega a ayudar un poco retrocedemos para ayudar y baja para el acero de modo OP para el cul el cul que está tocado Cylon nos devolvemos volvemos aquí jugando por aquí aparece el sombrero y chau chau bye bye para dos y hemos podido uno y medio contra tres simplemente es que cuando tú ves un sombrero que aparece aquí sale allá le empieza a regar cartas es algo brutal es algo brutal así que seguimos limpiando la jungla vamos a ver la zona de mid que nos topamos vamos por el monstruo de la jungla vamos a recorrar salud a coger más oro a ponernos a tope a mansear esas habilidades a llenar a full esa bull mientras Helcurt va escapándose del áncelo vamos a observar el cul se va escapando del áncelo esto está aquí limpiamos vamos a coger el bull porque necesitamos ese pequeño potenciador y vamos a ir limpiando todo lo que se atraviese en nuestra jungla todo lo que aparezca en jungla hay que llevárselo no hay que desperdiciar ningún bocado buen tigre buen tigre chicos un tigre ampliento que está aquí esperamos no hay nada bueno vamos a limpiar el mid limpiamos zona de mid mientras tanto el rival está haciendo su jungla están juntos ya saben que no pueden andar por ahí dispersos porque van a caer van a caer dentro de un sombrero o en cualquier parte o balón de nuevo mi amigo y querido balón chicos sos leyenda harley sos leyenda bueno 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 roger en problema vamos a ayudar aquí ultimate y aquí desaparece kill se la lleva silo y valir valir piensas que te vas a escapar no querido amigo nos llevamos estas triple bajas así que bueno solo queda el pequeño cachorito láncelo y milla bueno damos la orden de que hay que llevarse el Lord este Lord tiene que caer si o si va a ser un Lord bastante fácil de llevar sin ningún problema sin ningún contratiempo no hay quien lo pueda defender Lord ha sido el Lord con el Lord eliminado empezamos a limpiar de nuevo nuestras líneas hay que retomar este farmeo ya estamos en nivel 13 nuestra Bull debe estar ya casi lista debe estar ya a punto de fulminar así que simplemente observamos observamos vemos que hay no viene nadie no hay nada por aquí nada por allá no hay que hacer mucha magia vamos por torres directamente se invoca el Lord así que este es el momento este es un momento de pichear bastante fuerte viene nuestro querido amigo Valmon quieto Valmon uuuh chao tu habilidad no logro al menos nos detrocemos un poco llegó al ir y es que aquí nos creímos mucho lo de leyenda y si lastimosamente íbamos a caer te tomaste muy en serio ese letrero que salió de soy leyenda jajaja hemos caído pero bueno cualquier cosa puede pasar de nuevo todo lo que se parece a nuestro paso hay que llevárselo toda esta jungla limpiamos por aquí vemos en la zona de toque está Harley con Valmon pobre Valmon ha visto muertes por todo lado y más cuando es de parte del pequeño mago Harley que le reparte cartas que él ya no sabe que hacer va a ser fanático a Rumi va a ser fanático a la ajedrez bueno seguimos farmeando seguimos jungleando mientras la zona de mi está bastante complicada tenemos roces por allá nosotros simplemente vamos a llevar los minions de toque hasta el final así que no os preocupen no se preocupen que aquí estamos en toque aquí estamos en la torre torre que va a caer viene mi yami ya va a defender esto sale nos vamos no hay fan de nada regresamos a ver quién está a ver si se puede robar una aquí no no va a ser posible tenemos a dos ahí y ese silo nos podría jalar de manera fenomenal y va a ser fatal bueno nos encontramos ahora dos a dos ahora la cosa se pone buena porque viene la última y viene la primera habilidad eliminación perfecta eliminación perfecta y aquí está el masoquista de Balmon Balmon el masoquista bueno ya viene bastante agresiva casi la teníamos pero había que regresar había que regresar será para una próxima ocasión querido amigo Balmon próximamente nos vamos a ver de nuevo no hay afán chicos aún tenemos tres torres y es en eso que va a ser el trofeo mayor así que bueno continuamos limpiando continuamos avanzando y ahora están todos los cuatro acomodados así que hay que devolverse un poco mirar que monstruo de jungla y por aquí ya lo ha limpiado todo vamos por ese cangrejo vamos por el cangrejo que no no el cangrejo aún recién aparece así que limpiamos primero aquí monstruo de la jungla vamos a limpiar los niños a llevar acá bueno está xylon ahí así que vamos a estar pendiente aquí se forma el salseo cuatro versus dos creo que vamos a caer retrocedemos deleteamos pobre xylon no hay nada que hacer mucho cc de valir y se logra escapar el xylon bueno tiramos la vuelta tipo valir llega 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 otra vez heroico heroico escape es que dejarle y solo verás unos sombreros así que no vamos a regresar a vacío vamos a recrobar vamos a absorber salud porque tenemos el ítem de regeneración solo es atacar 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 recrobar atacar atacar tomamos salud vamos tomando vamos jungleando para llenarnos la barra de salud y volver de nuevo volación tranquilo viejo balmo que habrá una próxima ocasión no te preocupes por eso bueno hay salseo aquí en la zona de mig ya se ha empezado a tocar uno aquí un golpe allá va a entrar cc aquí por parte de valir que vaya ulti tan buena que tiene el fucking valir no pasa nada jisun probando allí haciendo tiro tiro al blanco pero no pasa nada vamos a buscar jungla vamos a recuperar vamos a absorber salud oh querido amigo balmo no te vayas ya sabe lo que le esperaba ya sabe lo que le esperaba y tenía que irse tenía que irse limpiamos limpiamos mientras vamos absorbiendo salud limpiando la zona de mig minion aquí minion allá y libre vamos a ver que monstruo de jungla y por acá tenemos a xilion cuidado que está xilion y está quien más balmo hola balmo que tal como te va te voy a esperar no hay afán tranquilo tú tranquilo balmo oh balmo no huyas querido amigo balmo ven que no es para eso pero porque lo haces balmo oh balmo otra vez te has escapado jajaja será en el próximo viaje así que bueno seguimos limpiando zona de bot limpiamos un poco minions aquí minions por todo lado nuestra línea siempre conservando esos minions adelantados para poder pusharlos bastante fuerte bueno aquí viene balmo uh de nuevo balmo vuelves otra vez a caer limpiamos primera volteabilidad balir aquí retrocediendo un poco metiendo un poco de daño empezar a reunirse hay algo allí interesante en la zona de mig entre el cool y xilion quien va a caer quien va a caer uh cae xilion bastante bien ese el cool llegó a valir y se lleva a el cool llegamos a apoyar la zona de mig esperamos a ver que puede pasar llegan los minions y es aquí donde vamos a tener apoyo oh perfecto creo que ahí va a caer nuestro amigo balmo no 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 cayó no fue suficiente el daño no fue suficiente el daño mientras se entretienen aquí pues simplemente vamos a acercarlos por el lado de bot vamos a hacerle fuerte en esta torre esperemos de que caiga la torre bueno toca retroceder sale xilion sale retrocede xilion vamos a limpiar vamos a absorber salvo aquí con el monstruo de la jungla recuperamos vida y de nuevo volvemos a entrar en acción hay que recuperar vida bueno se todo creándose el buff hay aquí buen daño buen daño por parte de valentis mayor allí su que está atrapado bueno mientras tanto nos vamos acá para balmo nos hacemos retroceder retrocede las filas esta xilion esta lanceró cae lanceró vaya baja buena eliminación claro lanceró uno y menos para el equipo azul es momento de ir a base por maná porque estamos bastante bajos y no hay que seguir corriendo ese riel así que bueno hay que volver vamos a regresar a base cae el cool xilion es vengado allí así que vamos a retomar vamos a ir regresando a la zona de todos limpiar los minions volver a adelantar esos minions que han venido así que la partida se alarga llevamos 19 minutos ya todos están a nivel 15 ya no hay diferencia de level ya todos a detener sus buis totalmente armadas así que todos están OP que ya va a primar el que más habilidades tenga el que mejor maneje a su personaje a su héroe bueno retrocediendo aquí teníamos a milla teníamos a balmond y a lanceló encima así que había que separarse había que cambiar de lado a ver cambiar de modo vamos por ese buffo bueno milla está ahí decide retroceder también tenemos a balmond en nuestra zona regresa balmond balmond quiere cobrar venganza balmond quiere llevarse la kill pero no 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 querido amigo esta vez no va a ser así que tienes una muerte pendiente hay una muerte pendiente así que no pasa nada eso se puede recuperar en cualquier momento bueno retrocedemos aquí hay bastantes alceo viene roger viene balmond aquí 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 milla va a caer baja doble para allí su cae 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 milla no fue posible sobrevivir así que racha de bajas para harley vamos 11 1 4 bastante bien tenemos esta torre bueno tanqueamos un poco allí para que todos entren bien perfecto cae torre de mí y esto ya prácticamente vamos a decirle gg y última baja última mega baja para finalizar para cerrar esta gran partida esa partida o sea teníamos activo el modo dios en esta partida algo para adelantar algo para reponer esas partidas con estos fucking fucking afk que nos tocaba a diario así que aquí tenemos este mvp esta partida bastante decente que nos llevamos el día de hoy con un 12 1 4 este es la ui que estamos usando y la verdad fue perfectamente bien aunque un item un item no lo armamos en el orden que teníamos que armarlo así que bueno parceros si les ha gustado este video simplemente dejen su like no olviden comentar y unirse a nuestro squad si quieren unirse y nos vemos en el próximo video bye bye parceros